En las últimas horas fue hallado en un islote del río Magdalena el cuerpo sin vida y en estado de descomposición cuya identidad está por confirmarse por parte de Medicina Legal. En principio se ha dicho a Enlace Noticias por parte de personas cercanas a Anderson Andrés Arevalo Ramírez que se trata de él. Arevalo Ramírez, un hombre de 30 años de edad, residente del barrio Minas del Paraíso, desapareció el pasado domingo de Puerto Berrío, lugar donde manejaba un tractocamión desde hace unos 20 días. El oxiso, según se supo, presenta varios impactos de arma de fuego.